Es un hecho que desde que Yalicha Aparicio protagonizó la cinta Roma de Alfonso Cuarón, se ganó no sólo la admiración de millones de personas alrededor del mundo, sino también el corazón de todos aquellos que se sintieron identificados con la actriz, quienes la calificaron como una estrella nata. En esta ocasión, Yalicha fue dibujada como un personaje de los Simpson, la famosa serie estadounidense que se convirtió en todo un emblema americano. Aquí te dejamos la imagen para que seas testigo de otro logro de la mexicana. A pesar de que no ganó el premio a Mejor Actriz de los Oscar, la protagonista de la cinta fue mundialmente reconocida por los medios internacionales por su destacable actuación y no es para menos, pues a diferencia de muchas otras, ella jamás había tenido un acercamiento con la cámara. El encargado de realizar la caricatura de Yalicha fue uno de los dibujantes de los Simpson, Alexandro Palombo, quien decidió retratarla con el vestido que portó para los premios Oscar y tituló su creación como un sueño llamado Yalicha. Esta no es la primera vez que el dibujante crea una obra, pues entre sus creaciones están Kate Middleton, Meghan Markle, el matrimonio de George y Amal Clooney, Kimi Kanye West, Adele, Katelyn, El Chapo, Emma Coronel, Sean Penn y muchos otros. Hasta este momento Yalicha no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días. ¿Qué opinas de la caricatura? Con información de Pásala e Instagram fotografías propiedad de Milenio e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.